Hola a todos sean bienvenidos al canal estamos esta vez en Life is Strange un juego que ya tiene sus añidos y que bueno en su momento lo pasamos junto con Pome y la verdad que es un juego para llorar también depende el final que elijas y bueno más que nada estoy grabando esto porque acabo de ver en steam que ya está una prebenda de un juego nuevo de Life is Strange que es una precuela de lo que pasa en esta entrega que es la base del juego, la base de la historia y bueno ustedes me dicen si quieren que haga serie yo mientras tanto voy a hacer un primer episodio para ver qué tal le sienta yo ya le digo jugar lo voy a jugar de nuevo porque es un juego que me encantó y no me canso es muy lindo es un juego de tomar decisiones y bueno ya van a ir viendo los que no hayan visto vamos a ir a hacer una partida nueva directamente y voy a poner el temporizador antes de que me olvide temporizador Life is Strange es un juego con una historia que presenta lecciones al jugador las consecuencias de todas las acciones y decisiones influirán en el pasado el presente y el futuro elige bien vamos a esperar vamos a que empezamos la historia estamos con la tormenta una tormenta bastante fuerte y se va a despertar nuestra protagonista ahora espero que no esté muy fuerte el audio de fondo tiene subtítulos así que pueden leer tranquilamente bueno ya tenemos control de nuestro personaje como ven somos esta chica y tenemos que ir hacia el faro a través de esta tormenta así que vamos a apurarnos un poco gráficamente para lo que es los años no es nada exageradamente realista pero es lo que tiene este juego también de lindo es muy hermoso gráficamente no demostrando que no hace falta una gráfica de última generación para transmitir para dar una buena impresión y miren este cacho de tornado enorme acá tenemos un mapa de la del pueblito vamos a intentar ahí está cinemática o sea puta wow cacho de barco y se despertó de la pesadilla y se despertó de la pesadilla estaba soniendo despierta estaba soniendo despierta estoy bien de la luz a 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 la luz ahora ¿puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la condición humana en blanco y blanco? no me quedé dormido y... ese short no me sentía como un sueño ¿estas? extraño ¡Nayan, Arbe! ahí está, Victoria tenemos ahora un poquito más de albedrío no podemos levantarnos pero sí podemos ver miren ahí están usando como un photoshop o alguna edición de fotografías la humanidad está torturada, ¿verdad? y francamente es maldito shh 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 manténlo de ti mismo mira esta mierda ¿cómo puedo mostrarlo al señor Jefferson? es una muy linda foto no, muestraselas estuche a ver que tenes en la cartuchera no puedo creer que todavía tengo este pincel yo debería upgrade al siglo XXI pero... me gusta la escuela vieja si, si alguien otra vez mirara esto ¿qué creerían? Página 1 de 8 10 de julio de 2013 me han aceptado en la academia Blackwell si las palabras bailaran esto sería una rave no sé qué es si alguien sabe me lo dice aunque nunca he estado en una aunque nunca he estado en una pero ¿qué más da? porque me han aceptado en la academia Blackwell no pensé que estaría tan emocionada ya que solía vivir en la misma ciudad pero cuando vi el mensaje de la oficina de becas de Blackwell se me puso el pulso a 1000 por hora pensé que iban a decir lo sentimos gracias por participar tardé unos segundos en leer el mensaje completo supongo que quería disfrutar del último momento de feliz ignorancia cuando vi la primera palabra enhorabuena creo que grité mamá gritó y papá se rió fue toda una confusión son tan raros pero están contentos y eso significa un apoyo financiero adicional ya que no tienen que pagar nada por nada porque yo vaya a Blackwell o sea que es una escuela privada la aceptaron para una beca entonces no tiene que estar con ese peso de que los padres estén gastando un dineral para pagar sus estudios esto significaría ropa nueva y si me las apaño un portátil nuevo ah y tengo que conseguir tengo que seguir repitiéndome en mayúsculas que voy a la academia Blackwell o sea que es una academia que la verdad esta chica la quería asistir bastante 18 de agosto todavía no puse el temporizador lo voy a poner cuando ya salgamos de esto así no tenemos que no lo mato 5 minutos leyendo 18 de agosto de 2013 así que ya está me voy de Seattle para volver a Arcadia Bay en general la gente va al instituto más cercano a su casa supongo que yo también solo que hace 5 años que no vivo allí o sea vivía en Arcadia Bay esta chica pero se fue a Seattle y ahora va a volver para estudiar en la en la academia esta Blackwell entre todos los mejores programas de fotografía del mundo elijo ir al más pequeño volviendo a la ciudad de la cual estaba deseando salir está bien tal vez siempre quiso volver solo para comprobar si Chloe y yo seguíamos siendo amigas pero me hubiera gustado que Chloe se mudara con nosotros a Seattle esa ciudad está hecha para ella cuando jugábamos a ser piratas en nuestras habitaciones y en el bosque parecía que Seattle era la legendaria isla del tesoro y aventuras que siempre estábamos buscando con cafeterías pero Seattle no fue un buen cuento de hadas ahora la academia Blackwell me parece un lugar más exótico del mundo estudiar fotografía con Mark Jefferson suspiro insertar corazones y flores además habrá alumnos de todas partes no va a ser como mi actual instituto aquí no he llegado a encajar del todo con mis compañeros de clase uy que feo eso y menos aún con los chicos tengo suerte de tener un par de buenos amigos aquí pero es hora de marcharse miren al alce o venado con monóculo oh dear chiste igual resulta que Arcadia Bay es realmente la isla del tesoro y aventuras que he estado buscando 25 de agosto de 2013 esto es una locura no era consciente de cuánta basura tenía que empaquetar hasta que tuve que empaquetar toda mi basura está bien mamá y papá están encantados de que me esté despejando mi habitación aunque vi a mamá llorar mientras doblaba mis camisas y me dieron ganas de llorar como una cría y de no irme nunca de Seattle así que en lugar de hacerme la maleta me dan ganas de quemar toda mi ropa y asaltar una tienda de segunda mano para crear un nuevo armario de Max durante mi primer año ok ahora ya sabemos que la chica se llama Max creo que todavía no sabemos el apellido así que no voy a decir por lo dudas aunque ni siquiera tengo un viejo armario de Max nadie me conoce excepto Chloe y quien sabe lo diferente que seremos ahora osea son amigas de la infancia prácticamente que se mudó cuando se mudó a Seattle se dejaron de ver y hablar al parecer así que ahora se está preguntando cómo estará seguramente o qué pasaría si se vieran así que puedo cortarme el pelo hacerme un tatuaje y algunos piercings igual incluso salir con un apuesto artista extranjero se me lengua la traba de París o Roma puedo hacer lo que quiera a menos que me descubran y habrá tantas oportunidades de dar a conocer mis fotos pensar en eso me asusta pero también me entusiasma y se me quitan las ganas de llorar siento un hormigueo por mis brazos y que el universo se abre para mí no veo el momento de irme solo quiero que las cosas sean diferentes en Blackwell está bien un nuevo comienzo 2 de septiembre de 2013 a las 12 de la madrugada con 7 minutos mi primera entrada desde la residencia la víspera de mi primer día en Blackwell no he tenido tiempo ni de escribir ni de hacer fotos desde que llegué mis cosas están en cajas por toda la habitación que es pequeña pero mía y no quiero dejarla nunca no veo el momento de empezar a decorarla mi plan es cubrir la pared de fotos he conocido alguno de mis compis soy pésima para recorrer nombres pero no me voy a molestar ahora creo que ya sé quién se va a portar bien conmigo y quién no es horrible es horrible intentar almoldarte a una nueva escuela y vida social después de haber encontrado por fin buenos amigos en Seattle pero ahora estoy aquí comienza mi nueva vida dulces sueños 3 de septiembre Blackwell es un asco me dije que no me quejaría tan pronto pero es que es verdad es el otro día el día de arriba abajo cuando vio mi modelito como si viniera a Blackwell a lucirme tal vez estoy sensible de más pero creo que Victoria quiere que la vida aquí sea como su propio reality show que pereza la típica chica que se hace la lindo ¿no? así que entre eso y mi timidez pensé que sería más fácil estar de vuelta pero ya basta de quejarme ha sido increíble caminar por el campus verde en la niebla de la mañana lindo para sacar fotos ¿eh? me encantan los escalones de piedra y las paredes de ladrillo de Blackwell todo es una foto en potencia hablando de fotos al menos ha habido algo bueno hoy la clase de fotografía de Senor Sheperson ay que mal que me parece que va a sonar re mal ese suspiro hay más para escribir pero diario perdóname estoy hecho polvo y yo también 4 de septiembre ya tengo un montón de deberes un asco vaya podrían darnos un día de respiro a los novatos para aclimatarnos pero para demostrar que no soy tan inepta he hecho un nuevo amigo en clase de ciencias se llama Warren Graham y es un friki total además de ser ocurrente y gustarle el humor negro está bien es chido al principio parece un sabiondo pero resulta que la verdad sabe mucho que en verdad sabe mucho hablamos de fotógrafos y de hecho nombró algunos que no conocía intercambiamos números será un buen compañero de estudio o un buen amigo eeeh voy a necesitar al menos uno con uno con todo lo que se cruza por aquí pensaba que con 18 ya no tendría que aguantar todas esas chorradas de adolescentes ingenua de mi al menos tengo que investigar fotógrafos famosos para los deberes el señor Jefferson lo mando a leer un montón pero es justo lo que quiero estudiar Jefferson es genial y super interesante no va de guay solo dice lo que piensa y espera que nosotros hagamos lo mismo me parece un genio quiero casarme con él es broma su clase compensa todos mis problemas sociales ok encontró un maestro que le cae bien parece que era un ídolo por el tema del curso de fotografía y todo un fotógrafo conocido para ella los deberes me traen loca puesto que los profesores no ponen buenas notas para que deje de sentirte especial pero Victoria Chase y sus secuaces snobs actúan como si fueran invitadas de honor de Blackwell los chicos no se quedan a curtos Nathan Prescott es el clon masculino de Victoria con mucho más dinero y actitud si cabe su familia es de lo más antiguo de Arcadia Bay y oí historias sobre ellos de pequeñas los Prescott donan mucho dinero a Blackwell por lo que Nathan actúa libremente como si fuera su dueño hay que pegarle una buena piña para ubicarlo en el espacio a los chicos así ayer en clase puso los pies sobre la mesa se puso a enviar mensaje de texto y el profesor no dijo ni mu llego a ser yo y me habría expulsado pero Victoria y él son parte de ese absurdo de ese absurdo grupo elitista el Club Vortex que realiza fiestas por todo lo alto y hacen lo que se le da la gana y ellos son el rey y la reina no quiero criticar a todo el mundo Kate Marsh me cae bien está al final del pasillo y es una de mis clases y en una de mis clases es una mona osea es linda además de dulce y simpática es mil veces más bonita que los horrones como Victoria que creen que la belleza es solo una cara bonita y una ropa de marca ¿ves? ya parezco a ellas todo lo malo se me pega 23 de septiembre hoy por fin he podido hacer algunas fotos por el campus un perfecto día de cielo azul siempre me olvido de lo bien que me siento haciendo fotos cuando he estado vagueando hablando de fotos el señor Jefferson nos habló del concurso nacional de fotografía héroes cotidianos y quiere que nos presentemos todos el ganador recibirá un viaje a San Francisco y mucha publicidad quiere solo una foto por alumno ese es justo por lo que quería venir a Blackwell y por supuesto estoy muerta de miedo al menos tengo un par de semanas hasta que acaba el plazo de octubre así que tengo tiempo de sobra para estresarme y procrastinar suspiro happy 18 birthday cumpleaños el 23 de septiembre 30 de septiembre no sé si me encanta este lugar o lo odio estoy intentando poner madía con la clase de ciencia como si me importara o incluso lo entendiera menos mal que tengo Warren lástima que no pueda clonarlo para que vaya a clase por mí la señora Grant mola mucho más que su clase explica mola mucho más que su clase explica la física de partículas para que los soquetes como yo la entiendan me encanta como relaciona la sociedad con la ciencia y viceversa eso es una buena táctica se nota que disfruta de ello no como uno de nosotros pero que conste que estoy intentando involucrarme más aunque eso suponga levantar la mano más y no esconderme al final me alegro de no ser la única inadaptada social pero ¿cuántos deberes estás evitando? 1 de octubre mi mes favorito el mejor clima del año me encanta ver las hojas cambiar de color convertirse en pequeñas llamas pero todavía hace demasiado calor gracias al calentamiento global y aún no puedo sacar los abrigos y shorts gorditos ni las pelis de terror ya queda menos Kate me prestó el país de octubre de Ray Bradbury no he leído mucho de él Warren casi me quita el carné de Friki hasta que le enseñé mi ejemplar de Battle Royale pero sí que capta la atmósfera otoñal de los pueblos la última vez que me disfracé en Halloween con Chloe tengo las fotos de uno de mis viejos algunos creo que esa parte la leí horrible debería buscar una fiesta de Halloween en condiciones para socializar un poco es eso o una fiesta de Club Vortex en la piscina estilo espalda o debería decir estilo palmadita en la espalda jojo me parto contigo Max al menos estoy intentando salir de mi burbuja no debería pretender que mi vida cambie de la noche a la mañana tras una semana de alcalia en la academia Blackwell como me encanta decirme mis padres tienes todo tiempo del mundo ok ah bueno acá tenemos a los personajes esto sí lo voy a... patata perdón es lo primero que leí hello my name is Max ah bueno acá tenemos el apellido Max Caulfield Arcadia Bay Oregon bueno ya estamos ubicados más o menos en donde estamos acá tenemos al profesor Mark Jefferson es el que nos está dando clases ahora Kate Marsh Victoria Chase esta es la que dice que es una zorrona como bien pone ahí y por ahora creo que no conocemos a nadie más esto se compone creo que de 4 episodios no de 5 episodios que tengas un 18 cumpleaños muy especial ya eres adulta pero sigues siendo nuestra pequeña revisa tu cuenta no lo gastes todo de una vez epa tenemos plata mensaje de mamá a ver feliz cumpleaños Maxine no podemos creer que hayan pasado 18 años desde que llegaste a nosotros besos Kate Max estás ahí? siempre, todo bien? querías tomar un té luego? si claro me quedo libre a partir de las 4 ok porque termina con ok Warren este es el amigo sabiendo que por lo que veo no le responde nada quieres que tomemos un café después de la clase? necesito una excusa para no estudiar porfa no olvides echarle un vistazo a Necromantic en mi memoria USB muajajajajajaja oye Mad Max vamos a cargarnos algo espera, tengo que estudiar por un examen de física así que si nos cargamos algo también tenemos que medir su velocidad no ignores este mensaje pobre pobre lo dejaron en visto que si Arvis eligió a capturar a personas a la altura de su belleza mi pequeña cámara se despegó pero aún no le puso así que bueno voy a poner el temporizador tengo que admitir no soy un gran fan de su trabajo y voy a llamar Robert Frank también mi también Victoria él capturó la esencia de la post-war shh 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 creo que Max ha tomado lo que ustedes llaman una selfie una palabra maldita para una tradición fotográfica y Max tiene un don gracias por supuesto como todos saben la fotografía de la foto ha sido popular desde los años 1800 tu generación no era la primera a usar imágenes para expresión de la selfie sorry no puedo resistir el punto es que la fotografía siempre ha sido en un aspecto vital de la arte y la fotografía durante lo largo hasta que haya estado ahora Max ya que ha capturado nuestro interés y claramente querés join la conversación por favor nos dicen el nombre del proceso que se dio a la primera de la foto ¿de quién hablas? ¿Me Fear me preguntas? Déjame pensar Uh... si sabes esto o no Max ¿neos alguien aquí quien conoce sus cosas. Louis Daguerre era un pintor francés que creó... Daguerreotypes? Un proceso que da portrías un estilo reflejante, como un cilindro. Ahora estás totalmente en la zona de retro. ¡Suscríbete! Muy bien. El proceso de Daguerrean trajo detalles en los ojos de la gente, lo hizo extremadamente popular desde los años de 1800. El primer portrías de Daguerreotype fue hecho por Robert Cornelius. Puedes saber todo sobre él, en tu libro de texto, o incluso... online. Ok. Y chicos, no olviden el horario para enviar una foto en el Contest de Herodes. Voy a viajar con el ganador a San Francisco, donde estés confiado por el mundo de arte. Es una gran exposición, y puede comenzar una carrera en fotografía. Así que Stella y Alyssa, ¡la juntas! ¡Taylor! No te escondes. Estoy todavía esperando por tu entrada. Y sí, Max, veo a ti pretendiendo no verme. Seis increíble. Me gusta ver cómo se reproduzca mis fotos. ¿Puedo pulgar una caja? Obviamente Blackwell ha gastado una banca en el computador. Parece que alguien ya estaba trabajando en eso. ¡Gracias! ¡Muy linda, muy linda! ¡Miren! ¡Acá está Kate! ¿Eso parece una... una crisálida o algo así? ¡Ah! Es algo colgando en un árbol. Parece una... algo. ¡Hola Kate! ¿Cómo estás? ¡Ahí está la bolita de papel! Quiero compartir cualquier cosa que suceda. Ahora me gustaría que no hubiera leído este... purge. Querida Kate, amamos tu video porn. Hola Kate. Oh, hola Mac. Ay, está muy callada. Te pareces quieta hoy, solo pensando mucho. ¿Quieres ir a tomar un té? ¿Y quejarte de la vida? ¿Quieres ir a tomar un té y quejarte de la vida? Gracias, pero no hoy. Tengo que ir a la casa. No te preocupes. Vamos a ir después. ¿Cierto? O sea, parece que la están molestando mucho a esta chica. Y acá estaban hablando algo sobre un video... porno. De... de ella, al parecer. ¿Buena foto? Bueno. Rachel Amber, forever. Tab diario. Ah, estas son las fotos que podemos sacar a lo largo de la historia. Ok. ¿Alguien se olvidó una tablet? Debería haber sabido. Ella tendrá mejor equipamiento que Blackwell. 5 mil y pico de dólares para una cámara de fotos. Bueno, sí, está bien. ¿Esto es algo o no? Excuse-me. Mr. Jefferson, ¿puedo hablar contigo por un momento? Sí. Excuse-te. No, Victoria. Excuse-nos. Nunca dejaría a una de las estrellas futuras fotógrafas evitar enviarle a su foto. ¿Puedo hablar contigo? No creo que sea tan grande. Max, eres un mejor fotógrafo que yo. Ahora, sé que es un dragón que escucha a algún chico viejo que te guste. Pero la vida no espera para que te juegues en el catch-up. Tú eres joven, el mundo es tuyo, bla, 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 ¿verdad? Pero tienes un hermoso. Tienes el sueño para tomar fotos. Para enfriar el mundo solo de la manera que te lo imaginas. Ahora, todo lo que necesitas es la esperanza para compartir tu hermoso con otros. Y luego, a través de los artistas, de los amateurs. Nunca escaparé a la luz de la luz de aquí. Incluso en fotos, el bosque de aquí siempre parece misterioso. No, 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 no. No. Por cierto, este juego tiene una banda sonora para mí brillante. Tiene una onda bastante... Ehhh... No me sale ahora el nombre. Pero es muy buena la voz. La música. Bienvenidos al mundo real. ¿Te gusta? Es genuina. Luego te envío una foto especial a la de mi punto. Creo que Matt no quiere saber si se ve la acción. Y mi hija es tan extraño. No, no estoy en el baño. Esa está llorando la agua en mi cara y asegure que no me parezca como un perdo. Esa es el que... Square Enix presenta Don't Knot Entertainment Vamos al baño, pero vamos escuchando música Así no nos relacionamos con nadie Life is strange, la vida es rara Episodio 1, Crisálida Ay no, pobre Pobre chico Tiene ojeras o soy yo Ok, ahí está la salida Baño Baño de hombres, baño de mujeres A mí, esto no lo había visto nunca Estas escaleras Pobre chico No puede ver mi deslizamiento Excepto por mí Vamos a lavarnos nuestras caritas Lo primero que ves es un triángulo illuminati Graffiti Rachel Amber Isavich Acá hay otro Juliet más Zachary Love forever Bueno, esta es Espejo Lavabo ¿Y esto? La última vez que me tomé una cámara de flujo Tengo la cámara de flujo Pobre chico Inmunízate hoy O hace que meto una campaña para vacunación Bueno, vamos a mojarme en la cara Justo relajate No deje de torturarte a ti Tienes un heredito Parece en Tala No te mortifiques Es muy buena foto Una linda mariposita Una linda mariposita Una linda mariposita Una linda mariposita O algo así Ok, chico No te encuentras una foto Como esta cada día Bueno, tengo que admitir Que es una buena foto Sobre todo Encima ahí abierto ¿Y esto? Este poster Debe llevar a la gente Para tener sexo Kate twerks For gold La abstinencia Hace crecer el cariño Es posible armar Y aprender sin sexo El tiempo está de tu lado Y también le es sentido común Úsalo El graffiti que está escrito Kate parrea para Dios ¿Cómo le están dando A la pobre Kate, eh? Y ahí decimos La illuminati Foto Foto de la mariposa Que linda mariposita Estoy Alguien debería decirte Que estás en el baño De mujeres No te preocupes Tú Vienes esta escuela Si lo quiero Puedo 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 Tú eres el boss Este es el que tiene Los padres influyentes En la academia ¿Qué quieres? Espero que te despegaste el perimetro Como mi chico diría Ahora Vamos a hablar de fitness No tengo nada No tengo nada para ti No 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 Tienes 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 No 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 Dime ¿Qué hacer? Estoy Tienes 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 Y acá es donde se empieza a curvar toda la lógica. Estaba en el baño. Hace a esa pobre chica. Llegué mi mano. Y luego estuve aquí. Sí, probablemente estuve. Estas piezas de tiempo pueden enfriarnos en el baño. Ya he escuchado esta lectura. De la luz a la sombra. De color a la luz. Ahora Kate está siendo asustada de nuevo. Y los teléfonos de victoria. Los teléfonos de victoria. Esto es real. Ahora. ¿Puedes darme un ejemplo de lo que no puedo creer en esto? Ok. Si estoy locada. Puedo volver a todo el camino. ¿Puedo realmente revertir el tiempo? ¿Por qué Arvis? No, no, no. 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 En realidad lo hice. Soy una máquina del tiempo humano. No es una máquina del tiempo total. ¿Quién? Max. No отпares. No todavía. ¡Ahí vas, Victoria! ¿Qué hicimos la primera vez? ¿Nos sacamos una selfie para seguir la historia? ¿Por qué no la agarró un poquito más desconfiada? Ahora la agarró un poquito más desconfiada. Si no lo haga, no me pongo una pregunta. Si lo haga de nuevo, no lo sé si es de verdad. Una palabra maldita para una tradición maravillosa fotográfica. Y Max, tiene un don. Sé que no estoy creciendo de esto. Es real. No. Puedo verlo. Así que puedo volver en tiempo. ¿Qué si esa chica aún no está muerta? ¿Puedo salvarla? Siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía. Necesito ir al baño rápidamente y verlo. Ahora, Max, ya que has capturado a nuestro... Toque ir al baño. Lo siento, pero tengo que usar el baño. ¡Muy bien, Max! Pero no vas a salir de eso fácil. Podemos hablar más después de la clase. ¿Hay alguien que sabe su historia? Le tenemos que responder para que nos deje tranquilos. El proceso de dar los portraits un estilo reflejante, como una escena. Ahora estás totalmente en la zona metro. ¡Sad face! ¡Sad face! ¡Sad face! Este icono indica que has aprendido algo útil que puedes usar si ruinas. Ok. Ahora, Max. Eh... El dargarro tipo. El proceso de dargarro tipo. El proceso de dargarro tipo. Inventado por un pintor francés llamado Luis Daguerre, en el año 1830. Alguien ha estado leer tan bien como posee. Buena trabajo, Max. ¿Cómo te queda el ojo? El proceso de dargarro ha hecho la portraitura muy popular. Principalmente porque le dio a los sujetos claros para encontrar características. Pero puedes aprender más cuando realmente terminas de leer los capítulos asignados. Max, hasta ahora, es mucho más adelante. No es difícil de ver con eso. Y chicos, no olviden el endgame de subir una foto en el Contest de los Heroes Todos 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 Todos. Voy a ir con el ganador de San Francisco, donde podrás ser una posición mejor que el mejor de las personas más grande. Voy a empezar una carrera en fotógrafo. Y a Melissa. ¡Malisa! ¡Taylor! No te escondes. ¡Estoy esperando tu entrada también! Y ¡sí Max! Veo que tú intento no verme. Max, no estás locoso. No estás sueñando. Es tiempo de ser un Heroes Todos 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 Todos. ¡Al baño! ¡Al baño! Sí, Victoria, ¿te todavía? Veo a ti, Max Caulfield. No pienses ni siquiera de salir aquí hasta que hablamos de tu entrada. Nunca dejaba... No sé si tengo una. Sí, no estoy segura de que tenga una. Debido a ti mismo el resultado, estoy seguro de que debes tener alrededor de 1.000 picos por ahora. Va a durar un largo tiempo para encontrar una buena. Max, no esperes demasiado tiempo. John Lennon ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. ¡Vámonos ahora! ¡No me dejes de parar! ¡No me dejes de parar! Perdóname. Mr. Jefferson, ¿puedo hablar contigo por un momento? Sí, perdóname. No, Victoria, perdóname. No me dejes de parar con nosotros. Nunca... Estoy encima de eso. Creo que John Lennon ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Max, estás en fuego hoy. Todas las respuestas correctas. Bien. Cuidado de que termines de trabajar en ello hoy. Tengo confianza en ti. Tengo tiempo para ir al baño. Por favor, por favor. No puedo decir a nadie. Ellos van a pensar que soy locura. Ok, ahora sí. Podemos ir al baño a salvar a la chica. No tengo tiempo para ir al baño. Por favor, por favor. No puedo decir a nadie. No puedo decir a nadie. Ellos van a pensar que soy locura. La mariposa. Ahí está. Ok, alarma de incendios Eh... coger, coger Carajo Vamos a rebovenar hasta bien, bien... Vamos, mover Coger ¿Ever siquiera me perdiste tu p***? ¡Que me salga de aquí, psico! No me lo pasen No me lo pasen No me lo pasen de nuevo, perro Un día malo Eso no sucedió Esto no puede ser real Solo vi a una niña que se mató y luego salvó a ella ¿Qué diablos está pasando? No te salgas. ¿Has escuchado ese alarma de fuego? Eso significa que deberías estar fuera. Tengo que usar el baño. Las chicas siempre usan esa excusa. ¿A excusa por qué? Por lo que quieras. Tu cara está cubriendo en culpabilidad. El alarma me disparó. Entonces, dispara de aquí, mía. ¿O estás escondiendo algo? ¿Huh? Gracias, Mr. Mattson. La situación está bajo control. No hay emergencia aquí. Deja a Ms. Caulfield alone, y por favor, despegue esa alarma, ya que es tu trabajo. Hola, Max. Vuelve aquí. Te pareces un poco estresado. ¿Estás bien? Estoy... estoy un poco preocupada por mi futuro. ¿Estás sudando de pinballos? ¿Es todo lo que estás pensando? Podrías siempre estar frente conmigo, Max. ¿O has hecho algo malo? ¿Es todo? Bueno... No decimos nada malo. Acabamos de salvar a una chica, nada más. Lo normal de todos los días. Ok, estas opciones son las decisiones troncales, vamos a decirlo. Acá sí se va a basar un poco más de lo que va a pasar en el resto de los episodios. Así que ahora, en estos momentos tenemos la primera opción, que es o denunciar a Nathan, el chico este que le disparó a la chica, o ocultar la verdad. Ocultar la verdad nos traería problemas porque podría... Delatarnos de que fuimos nosotros que activamos la alarma. Podríamos denunciar a Nathan, pero también, como leímos, la familia es poderosa y tiene influencia en la escuela esta. Entonces, también... En realidad ninguna de las dos no beneficiaría. Estaríamos más... Una forma más escondida, si ocultaramos la verdad, pero... Vamos a denunciar a este hijo de puta. Acabo de ver a Nathan Prescott, lanzando una arma alrededor. En la sala de chicas. Nathan Prescott. ¿Estás seguro? Sí. Estaba en el baño hablando con una arma. Vio todo. Estaba babelando como una locura. Ok, despegada, despegada. Entonces, ahora viste esto, sin él verte. Estaba escondiendo detrás de un barco. Ah... Tengo el derecho de estar allí. Es la sala de chicas. Sí. Lo sé, lo sé. Solo quiero ser completamente claro de lo que sucedió. El señor Prescott parece ser de la ciudad más extranjera. Y uno de los estudiantes más honrados de Blackwell. Así que es difícil de verlo con una arma en el baño de chicas. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces... Entonces, se quedó. Seguí aquí, preguntando qué hacer. ¿Vas a borrarlo? Esto es... ...un cargo serio. Voy a mirar el tema personalmente. Gracias por traerlo a mi atención. ¿Eso es? Después de lo que te dije? Continuaré esta discusión... ...luego, en mi oficio. Por favor, vayas fuera con la resta de tu clase ahora, señora Caulfield. Por supuesto, este acto de acción no puede hacer nada. Si, 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 puede rebobinar para cambiar el resultado. ¿Puedo resucitar y cambiar mi historia? Así que básicamente dice eso, que una vez que salgamos afuera no vamos a poder volver atrás para tomar la otra decisión. Pero yo me voy a dejar con esta, no me voy a quedar callado cuando este tipo le apuntó y disparó a esta chica con la pistola. Por más de que parezca que tiene desequilibrio mental es que puede ser más psicológico en realidad. Porque se lo ve muy alterado. Así que, nada, voy a dejarlo. Si, ya se. Por cierto, me cae bastante bien. Y la voz que tiene, por lo menos, me tranquiliza. ¿Puedo guardar? No. Salimos afuera y voy a dejar el episodio por acá. Ahí está, ahí está el icono de guardado, así que ya con esto me viene bien. Listo. Bueno, este fue el primer episodio de Life is Strange. Si quieren que siga la serie, o sea, que siga sacando videos de esto, me avisan. En todo caso, si nadie le interesa, lo seguiré jugando yo en... Así personalmente, o sea, por mi cuenta. Jugarlo quiero jugar de nuevo, así que por mi parte lo voy a jugar. Antes de que salga la... Esta nueva precuela que van a lanzar ahora en 31 de agosto, creo que decía. En agosto. No sé si el 31 o el 8 de agosto. Así que apenas salga, ya lo voy a ir a estar jugando. Así que nada, es un juego muy... Muy emotivo. Es humano también, podría decirse. O sea, te encariñas con los personajes. Para que uno que otro se pueda llegar a identificar con alguno. Y tiene una muy linda historia, muy linda banda sonora de acompañamiento. Y bueno, nada, es un juego especial para mí. No sé si ponerle entre mis favoritos. Pero se acerca por lo menos. O puede estar entre mis favoritos. Así que nada, me voy despidiendo. Así que... Nada, nos vemos en la próxima. Y vemos... Me dirán si quieren que siga subiendo videos de este juego. Así que nada, chau chau. Chau chau.